El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 14 de Marzo Salmo 78 No nos trates Señor como merecen nuestros pecados No nos trates Señor como merecen nuestros pecados No recuerdes Señor contra nosotros las culpas de nuestros padres Que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos No nos trates Señor como merecen nuestros pecados Para que sepan quien eres socórrenos Dios y Salvador nuestro Para que sepan quien eres sálvanos y perdona nuestros pecados No nos trates Señor como merecen nuestros pecados Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte Y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño Te daremos gracias siempre Y de generación en generación te alabaremos No nos trates Señor como merecen nuestros pecados No nosotras No nos trates Señor con Dios No nos trates Señor como merecen nuestros pecados Y de generación en generación te alabaremos